El Partido Popular ha presentado esta mañana el informe emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en el que se pronuncia sobre la necesidad de tener en cuenta el yacimiento arqueológico ubicado en la avenida del Ferial a la hora de construir el aparcamiento subterráneo. Por acuerdo de 7 de mayo de 2010, que se adjunta en la documentación que se ha aportado, se califica esta zona de manera expresa como yacimiento arqueológico y que por tanto debe ser tratado de acuerdo con la normativa aplicable. Como veis en el informe de la Comisión Territorial, se dice que con ocasión de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero, el Ayuntamiento encargó la elaboración del catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección que prescribe el artículo 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. En el indicado catálogo se ha incluido el yacimiento arqueológico, ya veis que lo nombra específicamente como yacimiento arqueológico y lo denomina convento de franciscanos de la Inmaculada. Se incorpora en el acta de la comisión, se dice que se incorpora precisamente esta documentación que obra también en el Ayuntamiento, lógicamente, porque esto es lo que se incluyó en los documentos de adaptación del plan. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural es concluyente cuando dice que en este sentido se recuerda que si bien el instrumento urbanístico que motivó la elaboración del catálogo no ha sido definitivamente aprobado, no se puede ignorar la existencia de este yacimiento arqueológico que forma parte del patrimonio cultural de Castilla y León. Máximo López, concejal popular, recordaba ante los medios de comunicación cómo el 12 de abril su formación política presentaba en el Ayuntamiento a Arandino la petición de que se tuviera en cuenta la existencia de posibles restos arqueológicos en el subsuelo de la avenida del Ferial, donde se tiene proyectado construir un aparcamiento subterráneo, alegando la posibilidad de que esta circunstancia pudiese retrasar y encarecer dicho proyecto. El 12 de abril el Partido Popular presentaba en el Ayuntamiento una petición en la que se solicitaba que se tuviera en cuenta la existencia de posibles restos arqueológicos en el subsuelo de la avenida del Ferial, donde se tiene proyectado construir un aparcamiento subterráneo. Desde el Partido Popular se consideraba que la existencia de estos restos podría encadecer y retrasar las obras y, por tanto, solicitábamos en ese momento que se debía contemplar que fuera la empresa adjudicataria de la construcción quien se hiciera cargo de dichos gastos y de dichas gestiones. Ante esta petición, dice López, el concejal de área de urbanismo se pronunciaba afirmando que no tenía intención de recoger la petición de los populares. Por ello, estos optaron por ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, sección de arqueología de la delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, para que como órgano competente en esta materia tuviera conocimiento de la situación e informarse al respecto. Conscientes de la gravedad de las declaraciones vertidas por el equipo de gobierno y ante la posibilidad de daños irreparables en nuestro patrimonio histórico y arqueológico, nos pusimos en contacto directamente con los servicios del Departamento de Cultura, sección de arqueología, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, para que como órgano competente en esta materia tuviera conocimiento de la situación y emitiese el oportuno informe desde los conocimientos técnicos que tienen este servicio de arqueología, que ya digo que son el órgano competente. Con fecha 7 de mayo, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural del Ente Regional informa poniendo de manifiesto que no se puede ignorar la existencia de este yacimiento arqueológico, que forma parte del patrimonio cultural de Castilla y León.